En primer lugar, cogemos un cuento de hadas más o menos infeliz, según los gustos. Una pierna de soledad partida en trozos. Necesitamos un diente de rabia, miedo recién morido y gotas saladas, mejor si son de cocodrilo. Dirás, bueno, y ahora el nanoteatro de Begoña, que lo va a interpretar Ana Fé. Se puede añadir ansiedad en grano y fumé de deseo. Aquí es importante. Para adornar necesitaremos tres o cuatro sapos ya besados. De la manera tradicional, se coge el sapo, se le besa y antes de que se convierta en príncipe, se le echa al caldo, se le echa un hermón. Para que dé sabor. Pasado el tiempo correspondiente, cogemos una fuente de horno. Primero, rescatamos a las hadas del diván y mezclamos todo bien y lo metemos al horno durante 500 años para asimilar. Ahora, mientras transcurra el tiempo, por favor cierren los ojos y descansen que yo les aviso. Ahora es el momento de colocar los tres o cuatro sapos ya besados y si hemos seguido las instrucciones, nos durará para siempre. No se acaba nunca. Ahora, me encantaría que lo probasen. Yo, si les parece, les voy a decir a lo que sabe mi trozo. A las manos, ante los ojos, bajo los pies, con cadencia contra las nalgas, del cielo, desde el grifo, en las aceras entre naranjos, hacia el arroyo, hasta los mares. Para la boca, por la cintura, según el cauce, sin rebosar sobre los hombros, tras la baranda.